Siempre, recuerdo tu nombre, y tus promesas de antaño, aquellas que con el tiempo, simplemente se fueron olvidando. Prometiste por ejemplo, estar siempre conmigo, mas de pronto te marchaste, y me dejaste en el olvido. No te culpo cariño mío, si el olvido te invadió. No tenías que quererme, tan solo por amarte yo, solamente me pregunto, en donde estarás amor, quien disfrutara tus besos, quien mi cielo, que no sea yo. ¿A quien le dirás te amo, con locura y compasión, quien te mirará con embeleso, al igual, como lo hacía yo? A pesar de tanto tiempo, no he logrado olvidarte, pues esta memoria se empeña, a cada instante en recordarte. Tampoco quiero olvidarte, pues vivo de tus recuerdos, en ellos estás presente, aunque jamás vuelva a mirarte.